Y este, bueno, y nada más, no estoy haciendo, digamos, para entretenerme, así a las maquetas estas. Esto es lo que pude deducir, tomando datos escritos y otros orales y así, que la iglesia nuestra, anterior a la que conocimos, la de la torre, la iglesia que está la maqueta allá, era así. ¿Esto por medio de lo que cuenta la gente? Claro, porque lo que pasa es que yo, cuando era joven, tenía amigos que eran muy viejos, digamos que, que teníamos una relación así como vos y yo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta gente me contaba una serie de cosas, entre otras, cómo era la iglesia, y todas esas cosas así, que no están escritas en ninguna parte, solamente en el libro de Fumiere hablaba algo de la iglesia. Y este, así que, buscando un poco de datos, porque cada un poco allá, este, logré deducir más o menos que era así. Después, en 1901, le hicieron la, le agregaron la torre y todo eso, ¿viste? Y después hice el cabildo este. Este cabildo es como era en 1930, pues antes, antes de que lo modificaran. El cabildo lo modificaron varias veces. Y da la casualidad que, cuando yo estaba oyendo estos, aparece en Clarín, las libritos esas de la historia, y salen una serie de fotos del cabildo desde 1800, a 1800, 80 y pico, cuando todavía era, no era siquiera una fotografía, una reproducción de un daguerrotipo. Ah, hablemos. Y más o menos con eso lo estuve comparando y es bastante parecido, bastante parecido. Y me entretuve, con esto me llevó, qué sé yo, cuántas horas hacerlo. Está bien. Sí, estuve buscando, este, en las cajas que tiene ahí, en la molestina tienen muchas fotografías, inclusive de reuniones, con una cantidad de personajes, pero que nadie sabe quiénes son. Claro. Entonces, muchos de esos yo los conocía. Digamos que, cuando yo tenía, era joven, toda esa gente, gente del tiempo, qué sé yo, del doctor Becerra, de toda esa gente así, bueno, todo eso lo conocí yo personalmente, así que me acuerdo. Así que yo lo localizé enseguida. En una foto que había una reunión de gente de la ESO, un día lo invité a Castronobo, y vinimos acá, nos pusimos los dos, son un montón de gente ahí, los encontramos a todos. Y me dice el tipo, después que la estábamos mirando ahí, me dice, vos sabés, Cruz, dice, mirando esta foto, dice, el único que queda vivo de todos estos soy yo, dice. Gracias. 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 Gracias.